Aquí como pueden ver los túneles están pues prácticamente bien hechos, están cuadraditos, altura tienen, ¿qué les puedo decir? 1.80, 1.90. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida y al día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante y es que hace apenas algunas horas fueron encontrados varios túneles debajo en una colonia bastante conocida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y esto porque no lo hace público el gobernador Enrique Alfaro, pues todos estos son terrenos pertenecientes a un gran líder delincuencial. Pero lo peor de todo es que el gobierno quiere esconder esto, quiere eliminar toda la información acerca de estos túneles que fueron utilizados en repetidas ocasiones para fugarse y burlar a las autoridades federales. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se pone muy bueno. Y es que empezamos con que bueno, ahora el gobierno del estado se supone o se quiere enfocar en estos temas políticos, ¿no? De que no va a distribuir los libros de texto de la SEP, está no solamente en eso, por supuesto también en que va a comenzar una nueva discusión referente al pacto fiscal. Este señor que vemos aquí, este pelón desvergonzado, pide más y más dinero al gobierno federal para el estado, que según para acabar con la pobreza, que según para combatir los temas de inseguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues la cosa sigue peor que nunca y es que, como dicen aquí, otra vez Jalisco, cinco jóvenes que no regresan a su casa después de ir a una feria en Lagos de Moreno. Y por supuesto el gobernador y el gobierno no dicen absolutamente nada. Pero eso sí, bueno para seguir pidiendo más y más presupuesto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y ¿por qué tampoco nos habla ni nos cuenta acerca de estos túneles que fueron encontrados hace apenas unas horas en una colonia muy, muy famosa y popular aquí en Guadalajara? Vamos a escuchar. Muy buenas tardes, seguidores de Tráfico Z. También que nos encontramos sobre la calle Monteveres, Casi al cruce con Sierra Madre, en la colonia Independencia de Guadalajara, donde podemos ver un socavón, pero este no es un socavón común. Caminemos 10 metros donde hay una salida, otro socavón aún más grande afuera de la casa de uno de los vecinos, que está justamente sobre la banqueta, pero debajo de esto que ustedes están viendo hay túneles, ¿sí? Como lo escuchan, túneles, y pues vamos a ingresar para que ustedes se puedan dar cuenta de la dimensión y de lo que les estoy hablando. Les repito, estamos debajo prácticamente de las casas de la colonia Independencia, y chequen ustedes, pues hay varios túneles, no se sabe exactamente con qué propósito están aquí. Los vecinos obviamente pues están algo asustados por el riesgo que esto puede representar. El socavón se abrió en este temporal de lluvias debido a una fuga de agua, y pues los vecinos mismos fueron los que dieron con este, pues con este hallazgo, y vean ustedes, túneles debajo de la colonia Independencia en Guadalajara. Yo soy Quetzal Vargas. Y bueno, por supuesto se comenta, ¿no?, de quién es el propietario de estos lugares, fíjense nada más. Investigan la localización de túneles en la colonia Independencia de Guadalajara. Miren amigos, pues ya estamos aquí en el túnel que apareció aquí en la colonia Independencia. Creímos que no nos iban a dejar pasar, y pues realmente no nos dejaron pasar. Aquí lo que pasó es de que... Un montón de cucarachas. Vino Protección Civil, y pues ya se fueron, nos esperamos un rato. Y pues ahorita ya también vino la patrulla, y no se quedaron. Creímos que ya no nos iban a dejar pasar, y pues también se fueron. Este, aquí hay una teoría. Bueno, aquí como pueden ver, los túneles están, pues prácticamente bien hechos. Vean. Están cuadraditos. Altura tienen... ¿Qué les puedo decir? 1.80, 1.90. Nos comentaban que esto era muy riesgoso, porque se puede desmoronar, se puede venir abajo. Y pues es cierto, miren. Es cierto esto que nos están comentando. Pero ya saben que nosotros, pues normalmente nos arriesgamos para que ustedes vean lo que está sucediendo. Y bueno, se supone, y es que ya se había investigado toda esta parte de los túneles, porque no es el único lugar, evidentemente, donde se han encontrado. Pero ¿qué es lo que sucedió o quién sería el dueño, no el autor de todo esto? Porque imagínense, túneles de 1.90 de alto, pues cabe perfectamente una persona o varias. Y se supone que esta colonia, pues cuando empiezan a revisar el registro de varias de las propiedades aledañas a este lugar, se dan cuenta que son nada más y nada menos, o que fueron nada más y nada menos propiedad de este señor al que se le acaba de negar un amparo para no ser extraditado. Y pues al cual ya se le tiene su preparada, ¿no? Su extradición para el 2024. 2024, obviamente, hace, fue más o menos un año cuando se logró la detención por parte de nuestras autoridades federales. Aquí el video cuando llega precisamente a las instalaciones donde ya, pues, lo iban a trasladar. Y demás, él, pues, fue encontrado, ¿no?, en ese momento en una casa bastante humilde, que ahorita les voy a mostrar las imágenes. Pero antes de eso, pues, evidentemente, se sabe que tuvo muchísimo dinero. Y que aparte de todo eso, era dueño prácticamente de todo Guadalajara, ¿no? Que él, precisamente, pues, tuvo la posibilidad de comprar muchísimos terrenos que hoy en día, muchos de ellos pertenecen al gobierno estatal y que se han dedicado, pues, a construir centros comerciales, que se han dedicado, incluso, en uno de ellos, pues, están haciendo como una segunda parte de un bosque muy conocido en el estado, el bosque de los colomos, pero, pues, él terminó en esta casa donde ni siquiera tenía baño, donde no tenía boiler, y ahí es donde fue detenido. Pero, pues, eso no fue así todo el tiempo. Yo, incluso, días antes de esta detención, les publiqué un video de una casa de seguridad muy grande. Incluso lo pueden buscar en el canal. Una casa de seguridad que él tenía en Culiacán, completamente lujosa, que tenía hasta capilla, acabados en oro, y demás, ya saben, al estilo que a estos señores les gusta y que logró fugarse y que, pues, bueno, en esos días se llevó a cabo un operativo, precisamente, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y, también, por supuesto, las policías estatales, todos en conjunto. Pero, a final de cuentas, terminó en ser un fracaso. No se logró la detención, precisamente porque ahí también tenía túneles de este tipo y logró escapar en ese momento. Ahora, pues, ya tiene un año que se encuentra detenido, pero, pues, nos vamos dando cuenta que salen más y más túneles donde él, pues, planeaba sus fugas, ¿no? El día de hoy también sabemos que va a ser operado y que va a tener que salir de prisión de manera urgente. Pues, bueno, tiene problemas en la próstata y demás. Como dicen aquí, sacarán a este señor de la cárcel por operación en un hospital. Aquí está, está a punto de ser exarcelado para trasladarse hasta un hospital y someterse a una operación médica. Específicamente, las autoridades se preparan para llevarlo desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el altiplano, hacia un hospital. La intervención quirúrgica tendrá lugar en un hospital de tercer nivel. Pues, médicos especializados dieron dicha instrucción para salud de esta persona. Entonces, pues, ya se sabe, no se tiene fecha porque, pues, efectivamente esto es algo muy, muy peligroso que se diga, pero, pues, ya está a punto de suceder incluso. No solamente contaba con túneles, pues, hace apenas también unos meses se dan cuenta que tenían instalaciones mejores incluso que el C5 y que, bueno, se tenían en varios lugares. Uno de ellos, donde se encontró el mejor de todos, pues, fue en Chetumal y que es perteneciente precisamente al grupo que lideraba este señor. Aquí, como se puede ver, fue encontrado un centro de operaciones de vigilancia en la ciudad de Chetumal que tenía el propósito de mantener el ojo sobre operaciones de las fuerzas de seguridad. Entonces, prácticamente todo el tiempo los tenían controlados y, pues, se supone, y yo he visto que también en algunas colonias del estado de Jalisco se ha prestado para esto, se tienen cámaras instaladas, dicen que van a instalarlas por parte del gobierno federal, cosa que no es así y la controlan este tipo de grupos. La verdad es algo, pues, bastante fuerte y peligroso, pero algo que es muy real y que pasa. Pero para eso, pues, los gobernadores no se toman la molestia de salir a hablar, de informar a la gente. Pues, no, prefieren quedarse callados, seguir pidiéndole más dinero al gobierno, como pudimos ver en el caso de Enrique Alfaro, que, bueno, ha sido así a lo largo de todo este sexenio. Esperemos que ya en este nuevo periodo electoral, pues, las cosas cambien, que se pinte de guinda el estado y a ver qué tal si se logra una mejoría, porque de plano creo que esto está bastante mal. Imagínense túneles así por todas las colonias de Jalisco, sin que el gobierno diga absolutamente nada. Hay personas que pueden estar a punto de perder sus hogares, sus casas. ¿Por qué? Por todas estas estructuras que, pues, ya tienen muchos años y que nunca, 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 pues, se les ha prestado atención y, como pudimos ver ahí en los videos, llega Protección Civil y dejaron todo, aunque por abajo se está deshaciendo, se está desmoronando. Esto es algo bastante grave. Y, bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Yo te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas al respecto y, por supuesto, qué crees que debería hacer el gobierno estatal con todos estos túneles que tendrían que brindarle seguridad a las personas que viven ahí y, por supuesto, el tema de este C5 completamente falso. Te invito también a que me ayudes compartiendo este video, que me ayudes dejando tu like. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!